No sé yo qué es lo que va a hacer, se le va a quitar la oficina, como se vuelve esta semana, como fórmula de abrir expresión. Nosotros tenemos que hablar con nuestras casas, tenemos que hablar con nuestra oficina de partidos, no sé, pero la primera reestimación no fue del todo positiva, diría yo, estoy bien en cuanto a que se abre un diálogo, pero no vemos nada que cambie esencialmente lo que hemos planteado que... Sí.